¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de una Sirena. Bueno, os habréis dado cuenta que este episodio ha salido en un día equivocado y es porque yo me hice un lío, entonces tenía que haber salido este episodio ayer viernes y hoy tenía que salir el de Madre Coraje. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo me pensé que hoy era sábado No, o sea, que ayer era sábado y lo que hice fue subir el episodio de Madre Coraje y me olvidé de... o sea, y dejé este sin subir. Entonces, bueno, hemos hecho un pequeño cambio, ¿eh? Pero bueno, si recordáis en el episodio anterior, esta chica pues se vino al festival aquí que había quedado con su amigo, bueno, con su amigo, intentando hacer amigo al tritón. Entonces hace un montón de frío, estamos a menos 11 grados de la marinera. De aquí a nada se va a convertir Mar en el muñequito este. Y por lo que veo aquí, nada más entrar, me dice que está decepcionada con la salida. Dice, va, salir no ha sido tan divertido, ha sido tan divertido como que te escupa una llama a la cara. Por pandilla. No sé qué es lo que ha pasado. Bueno, es que la pobre está aquí hecha unos zorros. Bueno, a ver, el amigo ha venido o no ha venido. Es que yo no lo veo. Encima nos han cerrado ya. Para más Inri. Y no sé, ¿habrá venido o no? Es que no, yo no lo encuentro. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Invitar fuera. Es que no sé si ha venido o no. A ver, hija, ¿tú dónde estás? Que te he perdido de vista. Es que parece que no se debe haber perdido por el camino o qué sé yo. Venga, lo habíamos estado invitando antes y siempre pasaba lo mismo. Sí, sí, quiero ir aquí, va. A ver, porque es que yo no sé este hombre dónde se ha metido. Claro, suena divertido. Nos vemos allí. Pues venga, a ver, a ver si vienes ya de una vez, porque es que, hijo mío. Mira, estos dos aquí. Cogiéndose de la manita. Y yo voy mirando, pero es que... Es que no tengo ni idea dónde está este hombre. Es lo que tiene este mundo, lo que es el mundo abierto. Que quedas con alguien y te viene una hora después. Y este señor, ¿quién es? O señora, a ver. ¿Quién eres? Perséfone, Han, vale. ¿Qué andar es, por favor? A ver. Pero este hombre va a venir o no. A todo esto, los chiquitines... Vale. María está durmiendo, para variar. Y robo... También está durmiendo aquí. Vale. Mar está hecha una porquería, porque la pobrecica está ahí súper cansada. De momento parece que aguanta bien. Y quiere jugar con la pista de juegos de agua. Sí, hombre, pista de juegos de agua. Me digas de nieve. Comprar comida en un puesto, pues va a ser que no, porque ya han cerrado. Y nada más. Y Mar está aquí muy entretenida, haciendo el muñequito de nieve. Pero es que no... A ver, viene un coche. No sé si vendrá. No, no te vayas a casa, porque es que... Estamos esperando a este señor, pero es que yo no lo veo por ningún lado. Javiera se va a casa. Pues vale, muy bien, Javiera. No me extraña. Aquí, pobre Mar, esperando. David Han. Filipo Han. Y sabéis qué pasa? Que también, como tarda tanto en cargar los personajes, pues no les ves el pelo ni nada. Espera, que este igual es. Vale, por fin. Divertido, venga. Eh, no, espérate, salúdalo, va, venga. Por fin ha venido. Y Mar está muerta de sueño. Y muerta de hambre. Y si nos vamos a comer algo o alguna cosa, porque aquí... Pero claro, si nos vamos a comer algo, seguramente... Que se nos pierda por el camino este hombre otra vez. Sí, ahora nos habla de algas. Muy bien. Y yo estoy muerta de hambre. Tenemos aquí cerquita... Algo para comer. Espérate, mientras ellos van hablando. Tiene que haber algo, ¿verdad? Parque de bomberos. Historia perdida. Sí, esto es lo que teníamos que hacer. Ahora tendremos el restaurante a la Quinta Narices. Ya veréis. ¿Os jugáis algo? ¿O que tenemos el restaurante? Es que no lo encuentro, eh. Bueno, esto es la librería. El pub. Oye, ¿aquí podemos comer algo o qué? Pues mira. Vámonos a comer algo. A ver si los encontrar ahora sí. En vista... ¿Esto es el pub? Pues sí. Venga, vamos a visitar con la pandilla. Corre. A ver si podemos comer algo. Que total, lo tenemos aquí mismo. Ah, y el cine. Vale, luego podemos hacer el tour del teatro. Si es que no nos morimos antes, porque claro. La pobre mar. Y esto es... La librería. Muy bien, venga. Pues a ver. ¿Aquí qué hay? Tenemos algo para comer. Hola. Ah, es que encima no hay nadie. Solo bebidas. Chicos, yo encuentro a faltar mucho el sistema de juego de los Sims 4 que hay. Y por lo menos hay gente atendiendo en los bares y eso. Es que aquí no hay nadie. Tal vez porque es muy tarde ya. Pues no sé. Bueno, pues no sé. Venga, divertido. Yo qué sé. Atreverse a... Venga, a dividir entre cero. A ver qué es esto. Si es que Mar está muerta de sueño. Amistoso... Charlar. Amistoso... Hablar de perros. Amistoso... Hablar de gatos. Vaya. Cuéntale un chiste. ¿Y este qué le pasa? Amistoso... ¿Dónde vais? ¡Ay, que hay! Espera, espera, espera. ¿Qué te vas? Y se va. Jolín, con este hombre no vamos a conseguir nada, ¿eh? Madre mía. No me digas que hay una nevera por aquí. Ahí va. Bueno, pues nada, mira. Bueno, come un poquito y te vas a casa corriendo, porque también se ha ido el hombre este. Y seguramente mañana nos va a tocar trabajar. Estamos a punto de subir, vale. Comienzan ocho horas. Venga, hija, come corriendo y nos vamos para casa. ¡Qué fiasco de salida! Ah, se lo está pasando bomba, vale. Mar, ¿qué es lo que estás haciendo, hija? Vale, lavando los platos. Muy bien, venga, vámonos para casa. Y ahora viene cuando se desmaya. No, no te desmayes. No te desmayes que no da tiempo, va. ¡Corre! ¿No te desmayes? Pues sí, se desmaya. ¡Hala! No te desmayes, vámonos para casa. Se desmayó. ¡Hasta luego! Venga, despiértate, corre. Bueno, y mientras Mar se va a casa, nosotros nos vamos a ir. Mar, ¿vienes aquí o no? A ver. María, María. 50 días. ¿Cuánto vive un gato? ¡Ay, señor! ¡Qué miedo! Robo, ¿tú qué haces? Olfatear. Vale. Vale, Mar viene para casa y lo que va a hacer es irse a dormir, pero a la de ya, ¿eh? Eh, va a hacer un pipí. Y... Le das un beso y te vas a dormir, pero ya. Sí, hija, ahora vas a venir en bicicleta. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Alguien se le ha escapado el pipí. Y no sé quién ha sido. Bueno, pero Mar está muy, muy cansada. No da para más. Y estos dos se lo pasan bomba. Bueno, por lo menos no están solitos. El problema va a ser... ¡A ver, robo! Pero, ¿de dónde se ha quedado ese charco? Espera. A ver, Mar. Antes que nada. A ver, vamos a ver. Refuerzo. Regañar por... Por jugar en charco. Ser mascota hiperactiva. No, hombre, no. Se ha quedado... Nada, nada. Fregas el charco y ya está. No podemos... Ah, sí. Fregar charco. Venga. Y le das un... También un... Afecto. Acariciar. No podemos hacer más con María. Refuerzo. Elogiar por... Bueno, ahora Mar está hecha polvo. Así que déjalo. Y vete a dormir, porque es que si no, mañana no vas a rendir ni a tiros. Y cuando te despiertes te das una ducha rápida. Y te tomas... Unos cereales y te vas a ir a trabajar corriendo. Así que venga. Corriendo. A ver, a Robo qué le pasa. Robo, si tienes hambre, cariño, pues vete a comer. Si no hay problema. Mira. María aquí con la patita. Venga. Come, come. Miau, miau, miau. Eh, ¿qué vas a hacer? No, despertarla no. No. Venga, rasca. Ah, claro, es que necesita interacción social. Bueno, pues entonces puedes relacionarte con Robo, claro. Amistoso. Eh... Relacionarse. Amistoso. Olisquear. Y juego. Mmm... Venga, hacer el tonto. Claro. Quemar. Ya está, hemos dormido. Es que tenemos que ir a trabajar, ¿verdad, hija? Pues sí que vamos bien. Ay, pobrecita mía. Y total para nada. Míralo. Ella ya va preparada. Con su uniforme. Ay, espérate, que hay que llenar el comedero, seguro. Llenar el comedero, claro. Sí, 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 ya hay un comedero vacío. Llenar el comedero. Y llenar el comedero. Venga. ¿Y dónde nos toca ir a trabajar? A ver. ¿Dónde tenemos que ir a trabajar hoy? Ah, que todavía no es hora. No, parece que no. Vale, ¿y qué es lo que notas tú? Entorno sucio. ¿Qué es lo que tienes sucio, María? ¿Aymar? ¿Por qué está el plato este? Pues limpia el plato, venga. Oh, se ha roto esto, vale. Reponer. Ala. Magia. Vale, ¿qué es lo que tenemos sucio por aquí? Vale, limpiar. Pero es que está demasiado cansada. Oye, ¿y si haces una siestecita o algo? Echarte una siesta, va. Vale, es el fregadero el que tenemos sucio. O sea, que échate una siestecita. Y... En horario laboral ya. Luego limpias y nos vamos a trabajar. Pero a la de ya, ¿eh? A ver, ¿dónde tenemos que ir hoy? Ala, no podemos ir más lejos, ¿no? Venga. Y vigilar playa. A ver. Corre, 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 corre. A ver si puedes cargar un poquito de pilas. Un poquito. Bueno, hemos cargado un poquito. Bueno, hemos cargado un poquito. Aunque sea muy poquito. No sé cómo va a aguantar la pobre hija. Hoy, hoy, hoy. Venga, corre, corre, corre. Venga, que yo te espero aquí. Corre, mi niña. A ver, ¿qué playa es esta? La de los tiburones. Sí, esta hemos estado ya, claro. Y esto era una casa. Visitar la unidad doméstica, el solitario. Ala. No. A ver. ¿Qué es eso de irse a dormir? Venga. No me digas que hemos terminado el horario laboral y hemos ido. No, 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 no. A ver, hija. Vente para acá. Vigilar playa. Anda, corre. A ver, Mar. Estás viniendo. ¡Guau! Madre mía. Pues no tenemos trayecto hasta llegar allí. Vale. Ya estamos. Sí, sí, tú ponte a cubierto porque es que... Ya estamos. Ya hay uno ahí que se ahoga. Va. Corre, Mar. Eh. Mar. Ah, vale. Corre. Corre, que se ahoga. Ay, la pobre, cómo grita. Que sí, hombre, que sí, que ya voy. Aguante. Que es que está muy fría. Aguante, aguante. Pero es que tengo el agua. El agua está muy fría. Ay, madre. Venga. Ahora. Venga, rápido, que cogemos una hipotermia, va. Venga, mujer, que me congelo. Bueno, y aquí cuando nos piensan... Ah, hemos... Ya hemos ascendido. Bien. Bien, bien, bien. Vale, ayudar a otros, deportes y carisma. Deportes lo está haciendo esta niña, eh. Bueno, el submarinismo cuenta como deporte. ¿Qué? ¿Se va a desmayar o qué? Sí, sí, sí. Se va a desmayar, y tanto. Espera, que busca el sitio. Busca el sitio para desmayarse. ¡Que me desmayo! ¡Oh! Mark, que se ha desmayado, va. Que la tienes aquí semi-enterrada. Venga. Sí, sí, sí. Espera, otro que se mete en el agua, va. Chandal Scott. Chandal. Eso de Chandal, pero... A ver, pero ¿cómo se meten en el agua? Por favor, está nevando aquí. Estamos a... A menos siete grados. Mira, ha subido la temperatura. Vale, ya nos podemos bañar. Alcanzar el nivel cinco de la profesión socorresta. Sí, sí, eso te lo... Uy. ¿Y esa musiquita? ¡Ah, mira! Tenemos aquí... Alguien que nos está animando. ¡Oh! ¡Mira quién es! No, ah, bueno, vale. Saludar. Habla de recetas de algas, que eso le gusta al tío. Habla de tiburones. Venga, que yo mientras tanto voy controlando, ¿eh, hija? Sí, somos del club del oso polar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Amistoso. Anunciar ascenso. Sí, sí. A ver, sí, subimos un poquito, porque este señor... Pues nos interesa tenerlo de amigo. Si no, Mar no va a conseguir nunca ser una sirena. Amistoso. Espérate, que tenemos uno que se aboga. Espérate, Mar. Un momento. Matthew. Matthew, ¿verdad? Matthew, sí. Matthew, espérate un momento, que salvo yo a este señor. Rescato. Un momentito. Vuelvo enseguida contigo. Porque es que se me va a ahogar. Y la vamos a liar. Corre. Corre. Pero, espera, yo ahora vuelvo, ¿eh? Espera. No te vayas. A ver, Matthew, no te vayas, ¿eh? Vale, tú espérate ahí sentado. Bien, bien. Venga. Bueno, a ver si no me dan todo trabajo, ¿eh? Bueno, y lo del ascenso que hemos tenido... Sí, que tienen que ocuparse de sus necesidades. Acaba de recibir una invitación a una fiesta. Pues... ¿Qué quieres que te diga? A ver, ¿y dónde está...? ¿Y quién nos ha invitado a una fiesta? Hola, quiero leer. Vale. Vale, hemos recibido un ascenso, pero no nos han dicho nada más, ¿no? ¿Y este señor que está aquí enterrado? Bueno, este chico está haciendo los deberes. A ver. Hemos terminado la jornada laboral. Bien. ¿Formamos pandilla? No, es que está muerta de sueño. Está otra vez para desmayarse. Bueno, pues no sé... Venga, cuéntale una anécdota de rescate. ¿Podemos conocerlo más? Oye, si lo invitamos a casa... Pero si es que se está... Se está durmiendo. No sé. Venga, cuéntale un secreto y le dices que... Que a ti te gusta mucho el mar y que te gusta bucear, lo que estás aprendiendo. Por eso tienes esta profesión. Y a ver si puedo hacerles una foto. Aunque esta niña... Lo que pasa es que... El problema que tienen aquí los Sims es que cuando están aquí en la playa se quedan totalmente desdibujados. Que le he dado donde no debía, chicos. ¿Veis? Quedan totalmente... Madre mía, qué caras. A ver, este señor... Tiene una cara de mala leche. Impresionante. Sí, ahora que le estás hablando de tiburones. Vale. Pues no sé, cotillea. Charla con él. Porque nos interesa que... Nos interesa ser lo más amigos posibles. A ver si podemos... Cuéntale la anécdota de rescate. Va, que has tenido dos anécdotas. Venga. Y pregúntale por profesión. Y... ¿Y yo por qué no veo lo de... De conocerse? Y presume de ser socorrista. Dile que es un trabajo que mola mucho. Y aquí me están saliendo... Les encanta charlar. Vale. La luna. Sí, las necesidades básicas. Sí, sí. No me lo puedo creer. André Berardi da una fiesta esta noche. Ah. Era esta la fiesta. Lo que más me gusta es comer sushi. Fiu, gracias. Creí que no lo contaba. Vale. Eh... Vale. Eh... Romántico. Pregúntale sobre soltería total. Por preguntarlo. Y... Le preguntas también por el signo. Tampoco no... No es una interacción que sea... Ofensiva, digo yo, ¿no? Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Marte, estás convirtiendo en el club del oso polar. Venga. Pues no sé. Háblale de tiburones, que estas cosas le gustan. Y... Y háblale sobre reciclar, porque sí. Porque es muy importante. ¿Cómo que escuchar insulto? Anda ya. Mira, como te ahogues. ¿No has visto que necesitaba ayuda cuando estaba en el agua? Lo tuyo es de traca, pero que hemos terminado de trabajar, hombre. Bueno, parece que vamos aquí bastante bien. ¿Qué más bien? Eh... Pues no, yo no he visto que ese hombre necesitara ayuda. No, no conocemos nada de... Pues yo no sé ese hombre cuando se estaba ahogando, eh, pero... Y bueno, ya despídete de él y otro día, pues ya... ¿Recibir mensaje de texto? No, no, no. Nos vamos a dormir a casa. Así que... No, no hace falta que uses. Eh... Te despides de él. Venga, me voy para casa porque es que estoy reventada, eh. ¡Hala! Y bueno, nosotros dejaremos el capítulo por aquí, mientras Mar se va para casa. Ha sido un capítulo así un poquito extraño, porque yo... Parece ser que creía que había terminado la jornada laboral y se ve que había alguien ahogándose. Se ha salvado por los pelos, no sé por qué. O quizás le ha faltado hacerle el boca a boca, no sé. Pero bueno. O el masaje cardiopulmonar y todo eso. Pero bueno, hemos forjado un poquito más de amistad con este señor, que es lo que nos interesaba. Realmente el... El objetivo es este hombre para ver si nos puede convertir en sirena. Y ya sabéis, pues si os ha gustado el capítulo, pues manita arriba, que ayuda muchísimo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme en mis redes sociales, que las tenéis todas en la cajita de información. ¿Qué más? Compartid con vuestras amistades y así podemos llegar a más gente. Y bueno, no sé. Explicadme cualquier cosa, a ver qué os parece. Si vosotros os habíais dado cuenta que había aquí una persona que se estaba también ahogando o no se estaba ahogando. Sí, hija, sí, vete a mear, porque es que... Vale, primero te desmayas, después meas, vale. Venga, usas y te vas a dormir. A ver, despiértate antes de tiempo, corre. Venga, antes de que te caigas. Y nada, pues lo que os decía, que nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy grande y hasta la próxima.